aquí podemos ver parte de las rieles del truck pero lo que más sorprende y lo que más me sorprende de esta hacienda no solamente es que hay demasiadas rieles a lo que es algo inusual bien en estas haciendas ya que desafortunadamente pues pues muchas son son retiradas y pues son chatarreadas y pues miren bien lo que acabamos de encontrar es una belleza ya casi es difícil de estos trucks es increíble pues poder encontrarlo acá en esta en esta hacienda que es grandioso realmente no creí no creí que todavía existiera esto acá es increíble más al fondo acá podemos encontrar un pozo guau que genial voy a atrever a moverlo azul qué chido no 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 qué bello qué chulo qué precioso realmente es increíble ayudas unas rieles de truque ya retirada creo que esta locación no voy a decir el nombre para protegerla ya que pues hay mucho material muchas muchas cosas no de un lugar abandonado guau es sorprendente de hecho más adelante se ve que hay una una vivienda ya no voy a acercar pues por varias razones pero miren aquí hay otra parte de de lo que fue algún truck guau qué sorprendente qué increíble no 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 realmente esto es muy bello muy chulo vamos a continuar hay muchas cosas que mostrar en este lugar que es sorprendente esto es sorprendente realmente es increíble vamos a seguir avanzando guau esto es genial genial vaya vaya qué preciosidad vamos a seguir avanzando lo que viene siendo la sala de máquinas pues como se puede notar por prácticamente estar a la ruta del truque y aquí pues está lo que sería la sala de máquinas va a ser algo difícil acceder de hecho por vaya un recipiente gigante la verdad no sé si vaya a poder acceder debido a las matas pero el lugar me llama a atrever a hacerlo y creo que si lo voy a hacer vamos a hacerlo con mucho cuidado y mucha precaución debido a que no no sé cómo se encuentra el lugar y hay hay demasiada vegetación es increíble si hay muchas cosas hay muchas cosas ciertas tiene realmente vale la pena explorarla por completo despacio pues me estoy acercando a lo que viene siendo lo que viene siendo esta parte y con mucho cuidado y vamos a ver aquí pues está lo que debía haber sido el sistema de riego de la hacienda obviamente ya ya ha deteriorado y acá hay que tener mucho cuidado debido a que hay mucha vegetación y puede haber incluso una serpiente escondida es lo que más me está preocupando ahorita pero estoy teniendo cuidado vean lo que les digo allá adelante pues cayó un iguano ya escuchó mi voz y esto es sorprendente porque están los maquinarios están los maquinarios del otro lado voy a dar la vuelta para que para acceder que que hemos que hemos hacienda vamos en camino y tener cuidado con los iguanos vean no les aprecien la cámara hay como tres iguanos allá obviamente son inofensivos pero sí 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 te asustan cuando vas caminando bueno mientras voy avanzando para dar la vuelta les quiero mostrar que pues parte de las rieles del truck siguen habiendo bastante siguen habiendo muchas está muy bello realmente está muy chulo wow la hacienda realmente está muy grande ahí puedo ver apreciar con un tipo casita antigua de esas chicas que nos recuerdan mucho a mis nevalam ahí está la parte de las bodegas mencionar que esta parte está cerrada con candado así que no podemos acceder por obvias razones tampoco hay que forzar puertas para entrar así que vamos a continuar avanzando para poder llegar a la sala de máquinas más tranquilamente aquí estamos en lo que prácticamente sería una de las casas principales de hecho se podría decir que la casa principal de la hacienda este tiene candado así que no vamos a poder acceder vamos a avanzar por las escaleras y nada más voy a hacer enfoque del edificio principal para que lo puedan observar para que lo puedan admirar y ahí como les iba diciendo pues tiene candado todas las puertas tienen candado pues obviamente no vamos a analizar el sitio pero lo que van a ver allá allá en esta parte de la sala de máquinas está interesante estoy seguro que les va a gustar ahí te entregamos ahí te entregamos este bueno vamos a intentar entrar a la sala de máquinas aquí se prácticamente seguimos viendo las rieles de truck y pues con mucho cuidado vamos a intentar ingresar me comenta de boca acaba de escuchar que hay alguien o alguien acá pero vamos a ver cómo entrar mucho cuidado y ver dónde cómo puedo acceder ya que veo que está acercada a la zona lo que le tienen puesto alambre alambre de púas pero de alguna otra manera me imagino que lo hacen para las personas que pues vienen acá robar la hacienda pues realmente tiene demasiadas cosas bueno lo que les comentaba y demasiados iguales miren esta belleza de igual no se aprecia en la cámara es lo que les comento hay demasiados iguales y pues como ven pues nos tienen miedo vamos a intentar ingresar con mucho cuidado creo que es una de estas exploraciones las cuales no recomiendo hacer pero hay que hacerlas bueno pues ya estamos adentro de la hacienda aquí podemos ver parte de los ductos de la hacienda todavía las conservan prácticamente por lo que se vea en el sistema de riego si me equivoco lo voy a estar poniendo los comentarios en el vídeo realmente recuerda que no sé muchas de estas cosas pero si tú sabes también puedes dejar en los comentarios vamos a seguir avanzando y ese sonido no me gustó hay que tener cuidado hay abejas miren esto parte de la matinaria aquí pues un sopilote me acaba de asustar miren pues parte de las rieles todavía la conserva parte de las ruedas no de las poleas que ayudaban a la fabricación del enequen miren así está desaparece pero desaparece muy bien en la cámara ya que igual me da un poco los rayos del sol estoy avanzando con cuidado ya que hay mucha hierro no sé que haya escondido acá cualquier movimiento realmente pues estoy teniendo cuidado miren ahora sí para que se aprecie más es impresionante ahí hay más parte de la maquinaria vamos a intentar ingresar de alguna manera ya acá aparentemente lo que viene siendo se podría decir la noria pero es un digamos un pozo por llamarlo de una manera así también vean todavía conserva parte de su maquinaria no de la bomba que se suministraba de agua a la hacienda no me puedo sacar mucho ya que no le tengo mucha confianza ahorita a esta zona miren todavía parte de la maquinaria de las poleas que todavía continúan de hecho la banda pasaba entre ese hueco que están bien ustedes y conectaba con otras poleas es increíble esta hacienda realmente y hubiera estado muy hermosa su momento de gloria menciona igual que hay unos pájaros acá son los to no los to hay demasiados pájaros to lo cual también hay una leyenda que estaré poniendo acá en la descripción del vídeo y miren más rieles del truck hay demasiadas rieles para ser sincero pues acá acá una división como ya les dije en la introducción del vídeo hay como una especie de ahora sí de este de terreno al lado de la hacienda por lo cual también hay que tener mucho cuidado con esta exploración parte todavía de los ductos que todavía se siguen viendo es increíble está hermosa la hacienda vamos a ver si podemos ingresar a la parte lateral donde está parte de la maquinaria de hecho pues aquí podemos notar que ya hay menos menos maquinaria conforme vamos avanzando se van lleno los iguanos pobrecito los estamos asustando bueno conforme vamos avanzando aparentemente acá posiblemente sea la capilla de la hacienda voy a ver si puedo acceder tiene forma no estoy asegurando pero tiene la forma está increíble esta hacienda ya escuché las abejas ten cuidado bueno un iguano calmado amigo calmado miren todavía sigamos encontrando parte de las poleas de hecho esta se ve muy peligrosa y aquí pues no sé si aquí había un santo de hecho tiene fachas como que había para un santo la verdad lo desconozco voy a seguir avanzando ahí pues está Davo y más atrás está nuestro amigo Saúl ten cuidado realmente esta cena está muy increíble creo que sí vamos a tener acceso a la parte que quiero subir vamos a ver está increíble esta parte está increíble se van a enamorar esta parte amigos se van a enamorar está increíble esta parte esta parte está chula parte de la maquinaria de hecho ahí hay una que ya se ya colapsó igual arriba sí ahí estoy en un buen lugar que digamos hay que tener cuidado realmente con este tipo de exploraciones miren cómo se encuentra todo aquí parte de la plancha que pues como ya se ven parte de la madera ya se ha venido para abajo pues destruyendo no haciendo caer parte de la pesada maquinaria en este lugar realmente estamos un poco digamos estamos en algo de peligro ya que pues sí un mal movimiento de esta de esta parte pues digamos que no acabaría muy feliz nuestra historia o al menos acabaría con moretones realmente uy perdón de hecho hay nada me paso acá ya está muy genial este lugar está muy chulo espero que lo estén disfrutando para los años 80 esta cena llegó a contar con 396 habitantes sin embargo para los años 90 ya no contaba con ninguno de esta manera llegamos al final de este vídeo si te gustó puedes apoyar con un like y compartirlo en tus redes sociales esto ayudaría mucho al proyecto si no te has suscrito te invito a suscribirte para no perderte más contenido de este canal sin más que decir me despido nos estamos viendo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!